para resolver esto empezamos con los números que tienen exponente y esto significa que este número o sea la base se multiplica dos veces el exponente siempre te dice cuántas veces multiplicar al que está debajo o sea a la base a la base 4 por 4 sería 16 ahora 16 más 7 sería 23 así que esta sería la respuesta